La ola de microsismo registrada durante los últimos días en el poniente de la Ciudad de México no tiene relación con la construcción de la línea 12 del metro, con la explotación del manto acuífero ni con la actividad del Popocatépetl, afirmaron hoy expertos. Científicos reunidos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sinbaum, analizaron el fenómeno que ha causado preocupación en la capital del país, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. En conferencia de prensa posterior a la reunión, Sinbaum afirmó que estos fenómenos se deben a las fallas geológicas en la ciudad, que existen desde hace mucho tiempo. Recomendó a la población mantener la calma e incrementar las medidas de prevención, y anunció que a partir de la próxima semana se iniciará una campaña informativa sobre el tema.